Al menos 20 palestinos, entre ellos 9 niños, murieron este lunes en la Franja de Gaza en plena escalada de violencia con Israel. Como se preveía y tras semanas de disturbios en Jerusalén, la Ciudad Santa amaneció con alta tensión y la irrupción de la policía israelí en la explanada de las mezquitas, que dejó enfrentamientos con más de 300 heridos. Las escaramuzas en la puerta de Damasco, una de las principales entradas en la ciudad amurallada, comenzaron también desde la mañana, cuando decenas de palestinos se congregaron para impedir el paso de una marcha ultranacionalista judía por Jerusalén este ocupado. El brazo armado de Hamas disparó siete proyectiles, seis de ellos dirigidos a Jerusalén, de los cuales uno fue interceptado, otro cayó en una casa a las afueras de la ciudad y el resto en áreas despobladas. El ejército israelí bombardeó en respuesta en la Franja. Un portavoz militar confirmó los ataques de represalia contra objetivos de Hamas y ataques selectivos que mataron a tres milicianos.